Montajes entregados fuera de la norma, comité de expertos vinculado al Consejo de la Judicatura o a la Función Judicial y jueces ganadores pese a no pasar la primera etapa. Son sólo algunas de las 23 presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría en los concursos para la Corte Nacional de Justicia. Jacqueline Rodas estuvo en la lectura del informe. La Contraloría General del Estado hizo público el borrador del informe sobre los concursos realizados para la elección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia desde el año 2011 hasta el 2018. El primer proceso liderado por el Consejo de la Judicatura dirigido por Paulo Rodríguez es en el que encontraron más anomalías. El equipo auditor no pudo constatar las pruebas de oposición porque estaban encriptadas y los funcionarios se fueron sin entregar las claves. Encontraron documentos de los jueces ganadores que fueron aceptados pese a ser ilegibles, corresponder a otra persona o estar desactualizados. Cinco jueces y cuatro conjueces que no pasaron la etapa de verificación de requisitos siguieron en el concurso y ganaron. El comité del concurso no fue independiente, estuvo conformado por un juez de Pichincha y un fiscal de Guayas. Además, se dio puntos por ser migrante a un candidato que fue cónsul. Se nombró conjueces sin respetar el orden de los mejor puntuados y se contrató al comité de expertos con un sueldo de 5.800 dólares, valor superior a legalmente permitido. La Contraloría también analizó las renovaciones parciales que se realizaron en 2014 y 2017, cuando Gustavo Yalc presidía el Consejo de la Judicatura. En el primer proceso encontraron que se calificó de forma discrecional con puntajes superiores o inferiores a los permitidos. Las fases de méritos y oposición se hicieron de forma manual, pese a existir una herramienta digital. No se publicaron los resultados de cada fase en la página web y aquí también se nombró conjueces sin respetar el orden de los mejor puntuados. En la renovación de 2017, detectaron que el comité tenía vinculación con el Consejo de la Judicatura. Un juez y un conjuez ganaron pese a no pasar la primera etapa. Hubo puntajes asignados fuera de la norma y el 32% de los ganadores en 2014 y 2017 tienen vinculación con el Consejo de la Judicatura. En la lectura del borrador no se hace público el nombre de los presuntos responsables de las anomalías, pero la Contraloría ya les notificó y tienen cinco días para presentar pruebas de descargo. Esta información será analizada antes de publicar el informe definitivo.